Muy bien gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy estamos en un nuevo capítulo de GTA San Andreas. Hoy ya llegamos a una nueva zona. En el capítulo anterior nos enfocamos más que nada en salvar a Sweet y ayudar a algunos amigos que teníamos por el barrio. Y hoy tenemos que ayudar a Tentenpenny, se supone. Con unas cosas para que no lo inculpen por algo que hizo. Así que esa sería la siguiente misión y tenemos que ver qué tal. Así que nos metemos a la misión y vemos qué nos dicen. Mata al testigo y lleva una prueba. ¿Y el testigo dónde está? Debe estar súper lejos. Por cierto, ¿tengo armas? No tengo nada. Podría pasar a comprarme unas pistolas aprovechando que tengo las cosas por acá. Y si es que me alcanza también porque tengo bastante poco dinero. 1.600 dólares igual hay poco. Acá en el juego, digo yo. Con esta yo creo que estaríamos bien. Unas cuantas balas más por si acaso. Y ya estaríamos bien. Y compraría un chaleco antibalas, pero no sé si me alcanzara porque gasté bastante. Eh, no. Me salí. Me he ido blindaje, blindaje. A ver qué tal el blindaje. Mira, justo. Ya estaríamos bien así. Con esto ya podríamos sobrevivir por lo menos en estas misiones que nos vienen por delante. Así que nos vamos y a buscar al testigo. Debería estar por aquí. Préstame la camioneta por favor, que necesito viajar bastante. Igual no me sé esta zona, así que nos vamos. Igual podríamos ir por el bosque, supongo yo. Y aquí en esta zona también podríamos hacer otras cosas más. Ah, está bastante cerca, mira. Está aquí a la izquierda. Tendré que matarlo o simplemente sacarle fotos. A ver. A ver, bueno, no sé qué. Subo a la montaña y encuentro el soplón. Tengo que subir toda la montaña. ¡Chuu! Ya vamos nomás. Por suerte ando con una camioneta, así que... No creo que se me va a dar muy complicado. Me llegase a caer aquí, me mato al tiro y tendría que subir todo de nuevo. Así que hay que ir lentamente para que no suceda. Y por cierto, creo que me equivoqué de camino. Así que vamos a tener que tenernos para abajo ahí. Pero con mucho cuidado. A ver. ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. La firma de CJ. Llegamos. Llegué enterito, mira. Bien. Yo creo que me voy a bajar por aquí. Me voy a bajar aquí. Vamos a la cámara. Agáchate, por favor, CJ. ¿No te puedes agachar? No sé qué es agachar, CJ. Ah, con la cámara no te podía agachar. ¿Y con cuál saca fotos aquí? Ahí. Ah, ya. Perfecto. Vamos a ir agachados con el arma y después me cambio de lugar. El problema es que no sé dónde estará el federal o el testigo. Debe de haber algún momento en el que... Uno se va y el otro vuelve. Ahora. ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ya fue! ¡No! ¿Qué hay que hacer ahora? Se va a intentar cavando. ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, 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 no! ¡No, moto, ven! ¡Vámonos! Se me está escapando. Sin querer que se alertara la policía. ¡Uy! Esa es mi camioneta casi choco. De a poco, de a poco, de a poco, de a poco. ¿Por aquí? ¡Yuhu! Bien, bien, bien. La cortamos camino. ¡Uy! Está muy lejos, así que... La cortamos un poco de camino nomás. Y la volvemos a pillar. Si la moto igual es bastante rápida. ¡Uy, no te mates! Está bastante cerca todavía. Él recién viene bajando en la montaña. ¡No! ¡Está escapando! ¡Corre! ¡Apúrate, apúrate! Ahora tenemos que ir más lento. Más lento, más lento. Vamos con tranquilidad. Una de dos. O se muere, o me muero yo. O bueno, recién. Pero no va a volver a pasar. Igual la moto es bastante más rápida que el vehículo este. Así que... Tenemos que ir con calma. Con calma y eso. De ahí nos apura. Si nos apurasen, saldría algo del tiempo ahí. Si lo choco. A ver, a ver, date vuelta. ¡No! ¡Uy! Casi me mato. Acuérdate, acuérdate. Necesito que llegue abajo. Una vez abajo ya lo puedo chocar. Por lo que sea. Dale, 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 dale. ¡Uy, necesito que choque! ¡Choca, por favor! Ahí se bajó. ¡Listo! Una. Dos. Ahora. Pues qué bueno a combo. Muere, amiguito. Ahora. Se murió. Se cayó del cerro, mira. Venía bajando de ahí. Lo he contado una historia. Venía bajando con el auto. Pasó por aquí, para ahí. Y se cayó y se murió. ¡Uy! El cadáver. Ahí. Una. Dos. Miren. Para que vean la escena. Se cayó desde allá. Así. Desde el cerro. Ahí. Se cayó. Perfecto. Ahora nos vamos para la casita. La moto. Necesito la moto. Que es más rápida. La moto, la moto. Vámonos. Ahora vamos a dejar las fotografías. Listo. Toma las fotitos. Misión superada. Yo pensé que iba a salir alguna escena o algo. ¿Y la siguiente misión cuál sería? No, misión. Ah, ahí está. Sí, sí. No, ni siquiera. No, no. Ahora tenemos que ir al signo de interrogación Pero primero... No, vámonos al tiro Una eternidad más tarde Eh, ha ido la misión, vamos, vamos, vamos Córrete Por aquí Aquí igual podríamos hacer las misiones de la ambulancia Por aquí va a ser Alguna ambulancia o algo Ahora voy a atrapillar a alguien Tricky Una ambulancia Entonces simplemente Nos ganamos aquí Nos estacionamos Por aquí Y... Nos metemos a la misión ¿Vale? Un amigo Un amigo Un amigo Un amigo Un amigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Pero Cesar dijo que eres un verdadero hombre! ¡Presa! Llega, soy un hombre, digno y amado de la gente. ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¿Dónde está su carro? ¿Dónde está tu? Las mujeres no cocinan, eso es lo que son los hombres. ¡Oh mi Dios! Gracias César. Me aprecio esto, hermano. ¡Súbete, yo te llevo! ¡Vámonos! ¡Anda, ríjete, ya! ¿Dónde vamos? Mi nombre es Catalina, y vamos a tomar el scouti por todos los centros. Ok, buen plan. Ya, pero ¿dónde nos vamos, po? Ya, vamos a este que está cerquita. ¡Uy! ¿Qué hay acá? No puedo pasar. Hay que darse la vuelta, además. Ya hay que haber dejado vacío y para poder pasar. Ya, a ver. Pasa rápido, 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 por favor. Paso a ir al cantero, señor. ¡Abrillo nuestras bolas! Esto es el blanco de la lucha. Así que puedes desayunar, cabrón, antes de llamar al sheriff. ¿Qué estás haciendo, hijo? Solo díselo el dinero. ¡Vamos, Maricon! ¡Muy bien, mi plan, Carlos! ¡Tengo a la cantero! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Uh, apúrate Sube hasta el camión Vámonos Ahora, ¿para dónde? Ah, tengo que llevarme el remolque Pucha, lo acomodamos Y para atrás Trigui, trigui Bien Vamos, vamos, vamos Nos llevamos Ahora tenemos un camión nuevo, me decimos Vámonos Vamos tranquilamente Porque además Si se me da vuelta esta cuestión No, no, no Dije tranquilamente No Pobre cosita fea Vámonos No, no Se va a soltar Casi, casi, casi Por aquí, vamos, vamos Por aquí estaríamos bien Además quedó bastante atrás el... Ah, no viene ahí Hay que tener cuidado Mucho cuidado Vamos, vamos, vamos Eso, lentamente Si, yo también voy a morir Si es que no llego con el remolque entero Porque la Catalina está bastante loca Así que vamos, lentos Quiero que estos dos se choquen Pues aquí yo les quito Distancia con la velocidad El problema es que esto frena bastante lento Aquí está, llegamos Uy, 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 uy Se me dobla Vamos, vamos, vamos De a poco, de a poco, de a poco No, no te vayas a soltar, bien Eso, bien 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 No te vayas a soltar Hello, Mr. Whittaker Catalina What have you brought me today? A rig and tanker Full to the brim With premium gas Never seen it Never saw you Never gave you this water cash Nice not doing business Likewise Now get out of here Before the cops come snooping If you ever want to run some freight for me Just drop in I've always got shit to move Goodbye Goodbye Además me dejó botado Al menos me dio 5.000 pesos Vuelve aquí para realizar misiones de caminero ¿Y ahora? ¿Qué hago? Ahí están llamando nuevamente Contestemos Carl ¿Quién es esto? ¿Sabes a mí? Esta es la verdad No, no Perfección Dicen que eres un moron ¿Quién? Ok, puedes dropar el acto ahora, chico ¿Estás la policía? No Tenemos un amigo mutuo Y un compañero de negocio ¿Nos lo hacemos? ¿Quién? Sí ¿Has matado a los policías últimamente? Oh, hombre Tenpenis Debería haber sabido Ese a***** Ahora tenemos que ir a un motel ¿Qué es esto? Ah, el auto que explotó Necesito algo rápido Esta camioneta Esta camioneta va a ser bastante rápida A ver Vámonos Gracias por la camioneta Yo necesito llegar A mi nueva casita Voy a pasar por aquí mismo Por aquí para ella Así Y así nos aseguramos bastante camino Tengo algo que no sé Y llegamos Aquí Un motel Para quedarnos Se supone Espero Que sea bueno Al menos Hola Hola ¿Quién está ahí? En aquí Vean esto ¿Qué tenemos aquí? Yo, Carl What up, kid? Hey, what's happening? Uh Is this undercover training? Oh, no, you must be off-duty Yeah, yeah, whatever Hush up, man Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest Weed And you are going to deliver it for us Hey, man You losing it You hallucinating this shit What? Oh Yo, Truth, come here, man Welcome, friend Welcome, friend Sup? Carl here is going to be paying you your money What you talking about? Now, Carl, I got a real do-good at fucking with me And I want you to take this evil green poison and drop it on him It's going to ruin that asshole's career Ah, bullshit Dudes, you want mushrooms? You lose? How about some DMT? No, not for me, man I got a jet Oh, shit I'm fucked up Yo, Carl, pay the man Whoa, man I never thought I'd see that A fed out smoking me, huh? What are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator Friend, you give off a positive energy How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get an with that But how do I know I can trust you then? What? I'm working for you now? I'm a man of peace But some squares across that ridge are not respecting my peace I mean, survivalist maniacs, right-wingers, fascists They have a harvester and I need one Get it? Then you can pay me Namaste, Carl The fuck that mean? Later, freak I like these I have aenare Now we're going too I'm going to rely Ok, are you sort Of course Of course I think this video will have to be relatively long I don't care But it's incredibly entertaining So No matters We get more than the GTA As Así que... Vamos de a poco. Pero... ¡Uy! Cuidado con el agua. Solamente espero que no esté muy lejos. Porque a todos los lugares donde hemos ido han estado bastante lejos. Ya, se fue la moto. Pásame tu camioneta, por favor. Gracias. Después te la dejo en tu casa. No te preocupes. Y aquí estamos al ladito. A ver qué cuarto quiere que le quitemos. Uy, un poquito más adelante. Ahí, perfecto. Vamos. Me da lo mismo que los reciban. A mí los reciban mal. Yo tengo el chaleco antebala aquí. Aquí nos matamos entre todos. Me da lo mismo. Correte. Permiso. Necesito. Necesito la cosechadora. Parate, Carl. Explota el auto. ¡Uy! Muere. Perfecto. Vámonos. Gracias. Ahora me llevo esto yo para mi casa. Gracias. Fue un gusto haber trabajado con ustedes. Permiso, permiso. Muévanse, muévanse. Necesito pasar. Aquí el que se me cruce es carne y bolida. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso. Ahora el problema es ir lentamente para allá porque es súper largo el camino. Ahora tenemos que tomarnos todo el camino largo para allá. Y esto me está disparando, además. Lo mejor sería bajarme y matarlo, supongo yo. Ahora me voy a bajar y me voy a matar directamente. Si no, va a ser un gran problema. No. A ver, a ver. No, me voy a matar. Ya, pero ahora me puedo escapar. No, así da lo mismo. Y ahora... Simplemente tengo que manejar y se van a ir matando solo por el camino. ¡Pero súbete! Vámonos. Poder ir por el camino de tierra, mira. Me queda mucho más fácil. Vámonos por acá. Por aquí nos vamos y llegamos mucho más rápido. Yo me voy a dar toda la vuelta, pero... Por suerte me voy a armar. ¡Uy, no! No, 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 no. Bien, bien, vamos bien. Eso bien, perfecto. Menos mal que ahí bien. Casi pierdo toda la misión. Y aquí nos estacionamos. Y estaría bien. Otra misión completada. Man, you brought peace back to my valley. Thank you, friend. I'll call you when the hoop-a-du is ready. Just make sure you get that cash. Hey! Carlos, Cesar. What's up? Bad thinking shit, that's what's up, Holmes. What's wrong? Where's Candace? Was she okay? She's with me. She's okay for now. The body of Los Aztecas, it's all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor. They don't mean Jack and Los Santos now. My OGs, my Ss, all dead or in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay. I just got some shit to take care of and, uh... No, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Holmes. We'll see you in Angel Pine. Misión completada. Ya, bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Hemos hecho bastantes misiones respecto a los capítulos anteriores. Pasaron un montón de cosas. Desconocimos a Natal Catalina. César tenía que huir de la ciudad. No sé, nos juntamos con alguien que consume hierba y le robamos un tractor a una gente que estaba por ahí en otro puerto y otro montón de cosas más. Ah, y la cuestión de la foto que tuvimos que hacer al principio. La verdad duró bastante. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido, lo hayan disfrutado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.